Soñando estuve anoche Con un pueblo lleno de paz Las aves volaban alto Con un tenue trinar Árabes y americanos Musulmanes y de Irak Bailaban un joropo Con el arpa y su compás Los niños corrieron alegres Sin temores y sin duda Notando vivo la paz Políticos y religiosos Se abrazaban y cantaban Gritando viva la paz Los niños corrieron alegres Sin temores y sin duda Cantando viva la paz Políticos y religiosos Se abrazaban y cantaban Gritando viva la paz Dale a la bandola Pablito Arrocha La, 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 la Paz Enfrentamientos y más, hermanos contra hermanos y como Dios supiera, enfermedades incluso sembrados para matar, oh mi Dios omnipotente, te clameo en mi orar, ten piedad hoy de nosotros, darnos la oportunidad de permitir que mis sueños se hagan realidad, y gritar a toda voz que viva, viva la paz, y gritar a toda voz que viva, viva la paz. ¡Adiós!